Bueno, estoy en el Autoclub Golf en Antofagasta, es el atardecer, el sol se puso recién sobre el Pacífico y la verdad no puedo creer que es una cancha del golf acá, voy a ver la vista que tiene y miren lo que es esto, maravilla, bueno la voy a caminar un poco, me dijeron que puedo jugar con un invitado del golf y no pago nada, el invitado ya es como que siendo invitado no pagaría yo nada, que haya una cancha de golf en Antofagasta en medio del desierto es algo increíble, miren el pasto lo que es, bueno, viste lo que es esto, Sí, el pasto estaba más verde que en Tandí, ¿no? Bueno, esta es la única cancha de golf que existe, de pasto, desde Serena al norte de Chile. Es la única cancha que está de pasto. Se compone de nueve hoyos, los cuales damos dos vueltas para hacer los 18. Y el único que va acá atrás, que es el hoyo 18, se compone, digamos, del hoyo 9 y 18. El resto es una cancha de 3200 yardas. Es una cancha bien acotada, bien corta. Pero es sustentable porque se riega con la misma agua, del agua servida, de las casas de capilla. Y en las plantas de Tandamín, y nosotros tenemos esta cancha para ver. Pero mira, ven, ven. ¡Oh! Mirá que la vista que tiene. O sea, de la rama de golf acá tenemos un barcito. Y este es el hoyo 9 y 18. Y es la vista que tiene. ¡Qué preciosura! Somos privilegiados. ¡Sin duda! He dicho que somos unos privilegiados de poder tener esta cancha a la orilla de Perth. Así que se puso el sol ahí. El 5 allá. El 6 acá abajo, el que estaba acá arriba. Después 7, otro que está acá abajo. El 8 es la bandera que está más acá. Y el 9 se pega ahí al fondo donde están esas maderas que se ven al fondo. Creo que es la única cancha que está al lado del mar. Excepto creo que en Cachagua o en Santo Domingo, cerca de los otros. Acá esta es la única. Es más, hay un ringo en la historia del golf de Chile. Y sale esta cancha.